Cuando éramos pequeños, mi hermano gemelo, Mikael, ya fuimos criados por nuestro padre soltero. Y vaya si teníamos la gran vida. Vivíamos en una mansión de cuento de hadas con todos los lujos imaginables. Siempre teníamos los juguetes más chulos, la mejor ropa, comidas de lujo y las fiestas de cumpleaños más alucinantes del mundo. ¿Y sabes qué lo hizo posible? El estupendo trabajo de mi padre en Industrias Lewis. Tenía un alto cargo allí y se dejó la piel para darnos la mejor vida posible. Todo era perfecto, hasta que un día en la escuela secundaria nuestro padre llegó con una noticia impactante. Estábamos completamente en bancarruta. Resulta que el jefe de nuestro padre, el señor Lewis, lo despidió injustamente y hasta se apoderó de todo lo que nuestro padre poseía. Papá, saldremos de esta verdad. No sé, cariño, no sé. Ese hombre me ha destruido. Me quitó hasta el último centavo que tenía. El señor Lewis es un fraude. Me culpó y me despidió. Esto es muy injusto y siento mucho no poder daros más la vida que merecéis. Al ver las lágrimas de mi padre se me rompió el corazón y de repente sentí que la rabia me recorría a las venas. Quería vengarme. Juré hacer pagar al señor Lewis por habernos causado tanto dolor. Y también recuperar lo que nos había robado. Esa noche nos mudamos a un pequeño apartamento y las cosas nunca volvieron a ser lo mismo. Hola chicos, soy Armani. Antes de continuar mi loca historia, por favor dadle a me gusta y suscribíos a mi historia animada. Al día siguiente las noticias de la desgracia de mi padre se extendieron por todas partes. Y todo el mundo nos miraba con pena. ¿No eres tú la hija del millonario? Oh, pobre de ti. Pasando por tanto. Aquí el pan y los huevos corren por nuestra cuenta. No hace falta que pagues, cariño. Odiaba totalmente como todo el mundo nos compadecía. Ni Mikael sentía lo mismo. Estaba decidido a montar algún negocio para ayudar a mi padre con las facturas. Entonces ocurrió algo alucinante. Le ofrecieron una beca en la escuela más sustentosa de la historia, a la que se había presentado antes de que despidieran a nuestro padre. Pero ahora Mikael no estaba seguro. ¿No estás seguro? Mikael, estudiar en esta escuela podría abrirte puertas en el futuro. A todos nosotros. Sí, pero papá me necesita ahora mismo. Tenemos nuestro negocio planeado y me estoy tomando un año libre de estudios. Además, me enteré de que el hijo del señor Luis, Peter, también está en esa escuela. No quiero estar allí. ¿En serio? ¿El hijo de ese tramposo que nos dejó secos? Esta podría ser la oportunidad perfecta para vengarnos. Vamos, Armani, la venganza nunca es la solución. El karma se encargará del señor Luis. Tenemos que centrarnos en volver a encarrilar nuestra vida. ¿Hablaba en serio? De ninguna manera iba a dejar pasar esta oportunidad de hacer pagar al señor Luis. Se me ocurrió una idea. Unirme yo a la escuela en lugar de Mikael. Al principio él estaba totalmente en contra, pero le mentí sobre lo mucho que quería estudiar en una gran escuela. Y esta era la única oportunidad que tendría ya que nuestro padre no tenía dinero. ¿No estás olvidando un pequeño detalle? Es una escuela de chicos. No te preocupes, Mikael. Simplemente fingiré ser un tío. Enséñame el rollo que se traen los bros, por favor. Y entonces comenzó la misión masculificación. En primer lugar, Mikael me enseñó el vocabulario de bro. Todas las frases deberían tener tío o bro o colega. Luego me enseñó el bro walk, lo que fue un poco gracioso, para ser honesta. Luego llegaron los choques de puño. Y para acabar, el código de vestimenta varonil. Después de una semana de entrenamiento y una peluca, me transformé de Armani a Mikael. Y estaba súper preparada para esta escuela y para conocer al tal Peter. En mi primer día de colegio pensé que sería pan comido. Lo único que tenía que hacer era caminar y hablar como un chico. Pero pronto me dolió la garganta de hacer la voz profunda y me dolía la cintura de aspirar el aire y hacer el estúpido bro walk. Hasta que tuve que hacer pis. Corrí al baño, pero para mi horror, había un urinario sucio mirándome fijamente. Los chicos son asquerosos. Estaba buscando un baño mejor en la escuela cuando de repente oí unos gritos. Seguí las voces para ver qué ocurría y vi a un chico en las gradas que estaba siendo acosado por unos abusones. Oye tío, no quiero problemas. Mira, tengo una barra de sneakers. ¿Qué tal si todos la compartimos y hablamos sobre nuestros sentimientos? Podríamos empezar contigo, Josh. Puedes hablar de tus problemas de ira. Este es un espacio seguro. ¿Hablas en serio, perdedor? Palos y piedras pueden romper mis huesos, pero las palabras nunca me harán daño. ¿Quieres probar esa teoría? Eres un inútil con un corte de pelo horrible. Y la única chica que te querrá es tu abuelita. ¡Oh, Dios! ¡Ah! Eso ha dolido mucho. Podrías haberme dado un puñetazo en el estómago. ¿Puedo hacerlo? Para, tío. Déjalo en paz, colega. Ok, novato. Voy a enseñarle al director este vídeo de ti intimidando a un estudiante. Sí, lo tengo todo aquí, bro. Josh me fulminó con la mirada. Luego apartó a Peter de un empujón e hizo un gesto a los otros chicos y se fueron. Gracias por enfrentarte a Josh, pero yo lo tenía bajo control. Sí, ya veo, colega. Soy Peter. Peter Lewis. ¿Cuál es tu nombre? Espera. ¿Cómo hijo del señor Luis? ¿Peter Lewis? Ar... Mikael, bro. Ar... Mikael, bro. ¿Qué nombre tan interesante? No, solo Mikael. Tengo que ir a hacer pis. Tengo que encontrar un baño limpio. No digas más y sígueme. Peter me llevó al baño de los profesores que estaba limpio como una patena. A lo largo del día, Peter y yo acabamos pasando el rato juntos y mientras hablábamos durante el recreo, me di cuenta de que Peter era un chico dulce y sencillo. El día parecía ir bien hasta que tuvimos clase de natación. Muy bien, chicos. Es hora de ponerse el bañador para que podamos sumergirnos. ¡Qué demonios! Tuve que inventarme una buena excusa para saltarme la clase y mi mente iba a mil por hora mientras el profesor me echaba el ojo. Eh, tú, sí, tú. Vamos a cambiarse. Eh, soy alérgico al agua. Eh, me diagnosticaron urticaria acuagénica. Sí, ha sido muy duro para mí. Afortunadamente todo el mundo se creyó la mentira. Bueno, todo el mundo excepto Josh, que se escabulló detrás de mí después de la clase de natación. Urticaria acuagénica, ¿no? Investigaré y sabremos si realmente eres alérgico al agua o solo eres un bicho raro al que le gusta ser el centro de atención en todas partes. Tienes el resto de tu vida para ser tan aburrido como desees. ¿Por qué no te tomas el día libre hoy y haces algo mejor con tu vida? Todos se partieron de risa mientras yo se echaba humo y se marchaba enfadado. Hola, ¿te gustaría pasar el fin de semana en mi casa? Mi padre está de viaje de negocios y no tengo amigos íntimos. Bueno, ahora me tienes a mí, bro. Peter compartió su número y dirección conmigo. Era perfecto. Sabía por mi padre que el señor Luis tenía una oficina en casa. Y si podía colarme, quizá podría encontrar alguna prueba y demostrar que el señor Luis era el fraude que mi padre decía que era. A la mañana siguiente me presenté en la mansión de Peter y me quedé alucinada. Era gigantesca. Incluso tenía dos piscinas olímpicas y siete jacuzzis. Peter me dio una vuelta por su enorme casa y me enseñó todas las habitaciones. Menos dos. ¿Por qué no podemos entrar en esas dos habitaciones? Uno es el despacho de papá y el otro es solo privado. Vamos, déjame enseñarte la cocina. Por supuesto, su inquietud solo me hizo que me intrigara más. Más tarde, mientras merendábamos, me excusé para ir al baño y me colé en una de las dos habitaciones, esperando que fuera al despacho. Pero justo cuando entré, encendí las luces, alguien me agarró del hombro. Micael, el baño está al otro lado. ¿Por qué estás aquí? Acabo de perderme. Se me daba fatal mentir, pero Peter me creyó al instante. No hay problema. Bueno, ya que estás aquí, quiero mostrarte algo que nunca he mostrado a nadie. También porque nunca he tenido un amigo antes. A continuación sacó una misteriosa caja de debajo de la polvorienta cama. Las cosas no han sido lo mismo desde que mi madre nos dejó. Era mi persona favorita y mi mejor amiga. Papá pensó que poner todas sus cosas en esta habitación nos haría olvidar, pero es todo lo contrario. Ha sido muy duro, Micael. Ver a Peter vulnerable hizo que mi corazón se compadeciera de él. Ahora me tienes a mí. Siempre estaré aquí para ti. Gracias, hermano. Cuando llegué a casa, no dejaba de pensar en mi plan de venganza. Pasara lo que pasara. No quería hacerle daño a Peter. Me estaba gustando mucho, pero también tenía que defender a mi padre. No era culpa de Peter que su padre fuera un idiota. Y esperaba que una vez que supiera sobre las sucias acciones de su padre, lo odiara también. En los siguientes días, Peter y yo estrechamos lazos y no pude evitar fijarme en lo ingenuo que era. Dios, Dios. Bella Poarch me envió un mensaje. Tío, me está pidiendo que le envíe 5.000 dólares porque está abandonada en una isla. Tenemos que ayudarla. Es mi estrella favorita de TikTok. ¿Qué? Es decir, bro, en serio. Mira bien, es una cuenta falsa, tío. Oh, es verdad, qué tonto. Por un segundo estuve en las nubes cuando Bella me mandó un mensaje. Sabes que la adoro es tan mona y... Mientras Peter hablaba sin parar de Bella Poarch, me sentí extrañamente celosa. Fue entonces cuando me di cuenta de que me había enamorado de Peter. Una vez mientras Peter estaba en el campo jugando al fútbol, no pude evitar pensar que se veía un poco... bueno, guapo. De repente una voz molesta me interrumpió. ¿Por qué le miras como si estuvieras enamorado de él? ¿No has aprendido a meterte en tus asuntos? Oh, Mikael, investigué un poco. Y vaya si me sorprendí. Todo tiene sentido ahora. Y luego me enseñó unas fotos mías. Es mi hermana Armani, idiota. Somos mellitos. ¿Ves esta foto? Ahora búscate la vida, bro. Y borra las fotos de mi hermana de tu teléfono antes de que te rompa la cara. Uf, estuvo cerca. Pero entonces, durante el recreo, Josh se unió a nosotros y colocó una caja entera de sneakers delante de Peter. Hola, hermano. Quería hablar contigo. He estado en terapia y me he dado cuenta de que tenías razón. Necesitaba tratar mis problemas de ira. La verdad es que necesito disculparme por la forma en que me he comportado contigo. Estoy tratando de cambiar y lo siento mucho. Ya, claro. Pero Peter se lo creyó totalmente. Oh, gracias, Josh. Significa mucho. Solo te deseo lo mejor. Perdonado y olvidado. Oh, por cierto, estoy organizando una fiesta este fin de semana. Para enseñar algunas de mis nuevas obras de arte. Deberías venir. Una fiesta era la oportunidad perfecta para colarse en el despacho del señor Luis. Porque Peter estaría ocupado. Solo tenía que estar atento al tal Josh. Y una vez que tuviera las pruebas, le diría toda la verdad a Peter. Así que cuando nadie estaba mirando la fiesta, me colé en el despacho. Desesperada por encontrar algo incriminatorio. Pero instantes después, la puerta se abrió y entró Peter. ¿Te has vuelto a perder? Sí. Tu casa es como un laberinto, tío. Lo sé bien. Vamos, déjame enseñarte la salida. Justo cuando salía con Peter, alguien por detrás me agarró la peluca y tiró con fuerza. Me di la vuelta y vi que era Josh. Y mi larga merenda se había soltado. ¿Ves? Te lo dije. ¿Ahora me das los mil pavos? ¿Cómo? Sí. Te dije que era una chica. E investigué un poco más sobre ti. Tú y tu hermano sois los hijos de ese millonario que ahora es pobre. El que solía trabajar para el padre de Peter. No le creí a Josh, pero parece que siempre soy un idiota. Me lo merezco por confiar en cualquiera. Y no sé por qué me engañaste y ni siquiera quiero averiguarlo. Tal vez también viniste a hacer lo que hizo tu padre. Peter, no lo sabes todo. Déjame explicarte. Todo lo que sé es que pretendías ser mi amigo y me mentiste. Por favor, vete. Peter. ¡Guardias, escoltadle! ¡Escoltadla! ¡Fuera de aquí! Con la cabeza gacha, emprendí el camino de vuelta a casa. A la mañana siguiente me horroricé al ver mi cara por todas las redes sociales. Por lo visto, Josh había subido un vídeo de la fiesta y todo el mundo tenía algo negativo que decir sobre mí. Cuando Mikael se enteró de lo que había hecho, también se puso triste. Me había dicho que no buscara venganza, pero yo había ignorado su consejo. Naturalmente, por todo esto, yo... O supongo que Mikael también fue expulsado de la escuela. Me encerré en mi habitación y mi padre vino a hablar conmigo una noche. Yo solo me derrumbé y acabé contándole mi loco plan y hasta dónde había llegado. Cariño, me siento fatal por todo esto. Y debería haberte lo dicho antes. La cosa es que cometí un terrible error en la compañía del señor Luis. Dejé que mi codicia sacara lo mejor de mí, así que robé algo de dinero. Sé que estuvo mal y estoy muy avergonzado de mí mismo. Me pillaron y naturalmente el señor Luis me despidió. Mentí sobre él. No es un fraude. En realidad es un hombre amable que podría haberme enviado a la cárcel. Pero me perdonó. Y no me quitó el dinero. Simplemente nunca ahorré nada. No tuve el valor de decirles la verdad y lo siento mucho. ¿En serio, papá? ¿Cómo pudiste, Dios mío? ¡Tú eres el verdadero fraude! ¡No puedo! ¡No puedo escucharte! Mikael se quedó igualmente atónito al conocer la verdad sobre nuestro padre. Ambos dejamos de hablar con él durante semanas, pero un día mientras Mikael y yo veíamos mi historia animada, nuestro padre se acercó a nosotros llorando. Sé que estoy pidiendo mucho, pero no puedo soportar este vacío que me estáis haciendo. Los dos sois mi mundo y haré lo que sea necesario para compensaros. Siento mucho lo que he traído a esta familia. Papá, te has dado cuenta de tu error. Eso es lo más importante. Superaremos esto juntos. Los tres. Después de saber por fin la verdad, me sentía aún peor por haber engañado a Peter. Intenté llamarle para disculparme, pero nunca me cogió el teléfono. Así que le escribí todo en una carta para enviársela por correo. Hey, Peter. Escribo esta carta para pedirte perdón por todas las cosas malas que hice. No puedo empezar a explicar lo mucho que apesta a darse cuenta de que te hice daño. Pensaba que mi familia era desgraciada por culpa de tu padre y estaba cegada por mi ira y mi necesidad de venganza. Pero me equivoqué en todo y acabé perdiendo a un amigo. Cuídate, Peter. Te mereces felicidad y cosas buenas en la vida. Siempre llevaré el remordimiento de lo que he hecho. Y espero que algún día, de alguna manera, me perdones. Lo siento mucho, hermano. Unas semanas más tarde, Mikael nos dio la mejor de las noticias. Él y papá por fin estaban listos para empezar el negocio en una nueva ciudad. Yo estaba entusiasmada con el nuevo comienzo, pero no podía ignorar la tristeza que me producía la idea de estar tan lejos de Peter. Una noche antes de nuestro vuelo, estaba en mi habitación cuando oí voces abajo. Y bajé corriendo para ver a Peter en nuestro salón. ¡Wow! ¡Sí que sois mellizos! En fin, Armani, todavía estoy enfadado contigo, pero esa carta que me enviaste me hizo pensar. Admitir tus errores requiere mucho valor y tú demostraste que lo tienes. Y quiero que superemos esto. Sé que te vas mañana, pero eso no significa que no podamos seguir siendo amigos. No me merezco a un amigo como tú, Peter. Y siento haberte hecho daño. ¿De verdad puedes perdonarme? Tal vez sí, ¿me llevas a tomar un helado? ¡Me encantaría! ¡Vamos! ¡Vamos!